Vivo cada momento contigo No lo cambiaba por nada Tenerte siempre en mi sueño Te escribo esta carta Pa' que sepas lo que siento Cuando te tengo a mi lado Me siento muy afortunado Quiero tenerte siempre a mi lado Pa' los restos de mi vida De estar siempre ilusionado Quiero estar contigo Que me mires a los ojos Y decirte yo al oído Lo mucho que ya te quiero Y que se entere el mundo entero Que lo nuestro no es pasar No existen palabras Para explicarte lo que siento Y que se entere el mundo entero Que lo nuestro no es pasajero No existen palabras Para explicarte lo que siento Quiero tenerte conmigo Quiero ser tu fiel amigo El que te robe el sueño El que acelere tu latido Quiero ser tu fiel amigo Porque yo quiero Tenerte siempre a mi lado Pa' los restos de mi vida Y estar siempre ilusionado Quiero estar contigo Que me mires a los ojos Y decirte yo al oído Lo mucho que yo te quiero Y dame niña Quiero sentir tu cuerpo Tu calor Quiero que sepas que eres la primera En mi interior Tu mi primer y último pensamiento Todos mis males lo curan tus besos Vente conmigo Donde no lleve el viento Vivo Vivo Pensando en cuanto te amo Eres parte de mi vida Te quiero siempre a mi lado No quiero perderte Me muero si yo no te tengo Tu eres la primera en mi vida Que lo nuestro sea eternamente Quiero Tenerte siempre a mi lado Pa' los restos de mi vida Y estar siempre ilusionado Quiero estar contigo Que me mires a los ojos Y decirte yo al oído Lo mucho que yo te quiero Porque yo te quiero Pa' los restos de mi vida